Las 3.548 usuarias de Mi Bono Seguro de Salamá, Baja Verapaz recibieron otra entrega de ese beneficio. El presidente Otto Pérez Molina, quien llevó el aporte, dijo esta es la cuarta entrega de 2014. En marzo comenzaremos con la primera correspondiente a este año. El total de favorecidas en Baja Verapaz es de 17.156 de ocho municipios. Hicimos un gran esfuerzo para lograr cumplir con lo que dijimos, porque este pago que se está entregando el día de hoy es un pago que corresponde al año 2014. Este no es del 2015. Este es el último pago del año 2014. El Ministerio de Desarrollo Social recibió los recursos el 30 de diciembre y por eso el pago se está haciendo ahorita. Pero ya le pedí al ministro que en marzo queremos hacer el primer pago del año 2015. Así que están preparados por favor para recibir su pago del 2015 en marzo. El mandatario también realizó la entrega de este beneficio a 6.373 mujeres en Jutiapa. En ese distrito el presidente también realizó la tercera entrega de alimentos a 6.436 familias incluidas en el plan Operación Oportunidad, proyecto dirigido a quienes resultaron afectados por la sequía prolongada del año pasado.